Y vuelve con más sentimiento Lejanía para ti Tú que nunca me has querido Que solo me has hecho sufrir y llorar Recuerda bien, como de amor nunca hallarás Que siempre me ibas a pensar Y me buscarás Pero yo ya no estaré para ti Ve y busca a alguien mejor para mentir Mi cariño te entregué y mi vida te ofrecí Ahora busca a alguien mejor Que te quiera como lo hice yo Maldito amor Me duele el haberte querido Porque solo contigo he sufrido Ya no pienses volver Nunca más junto a mí Me duele el haberte querido Recuerda bien, como de amor nunca hallarás Que siempre me ibas a pensar Y me buscarás Pero yo ya no estaré para ti Ve y busca a alguien mejor para mentir Mi cariño Mi cariño te entregué Y mi vida te ofrecí Ahora busca a alguien mejor Que te quiera como lo hice yo Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor ¡Esta! ¡Y como siempre! ¡Leganía para ti mi amor! ¡Leganía para ti!